Ahora es el turno de México para desarrollar su propia vacuna contra COVID-19. Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre la vacuna patria, quiénes la realizan, cómo funciona, en qué etapa se encuentra y cuándo estará lista. La vacuna mexicana contra el coronavirus fue nombrada patria en honor al poema de suave patria de Ramón López Velarde. La vacuna patria la desarrolla el Conacyt con Avimex, una compañía mexicana dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de fármacos y productos biológicos. En este proyecto también colaboran instituciones como la UNAM, el IMSS, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, VIRMEX y otras dependencias privadas. La vacuna emplea una tecnología basada en el vector viral de la enfermedad de Newcastle, donde se toma un gen que codifica la proteína S del SARS-CoV-2 para que produzca anticuerpos contra el virus. El modo de empleo de la dosis será vía intranasal o intramuscular. Actualmente, patria se encuentra en la primera fase de los ensayos con humanos donde se probará el antídoto a máximo 100 personas entre los 18 y 55 años en buen estado de salud en la Ciudad de México. Tras concluir la fase 1, se iniciará la segunda fase con pruebas a más de 1.000 pacientes y posteriormente se dará inicio a la tercera etapa donde participarán miles de voluntarios. Se estima que para fines del 2021 estén listos los resultados de la fase 3. La vacuna patria tendrá un bajo costo y se compartirá con otros países, además de inmunizar a la población mexicana. También se busca recuperar la soberanía en la producción de vacunas y no comprar más en el extranjero, lo que significará un ahorro del 850%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.